Por día, saludo, práctica profesional Sola Sur, C.A. Leiva, enseñar la meta para fortalecer el mantenimiento del PM nivel A en Jaliburton, Carlos Ortiz y Semplar el 21. La ingeniería. Se hizo énfasis en cuanto a los procesos y el tema de la ingeniería, como el diseño radical de un proceso en particular para lograr mejorar la matrícula en velocidad, calidad y servicio. Para lograr un mejoramiento continuo, dando valor a los diferentes clientes, por lo cual no hay que dejar las variables claves de estos procesos como la adaptabilidad, flexibilidad, velocidad y innovación, o a lo siempre que está a la vanguardia, prestar el mejor servicio como línea de soporte, o un mono para los propientes tan internos como externos. El sistema artiano es el mantenimiento de los aspectos fundamentales, que son las personas como mantenedores, las máquinas o equipos industriales o de operación, y los sitios físicos. Tiendo en cuenta esto, pues trabajamos en la ingeniería, tratando de eliminar los tratos también para los mantenimientos preventivos y diseñar una máquina que sea capaz de sufrir esta necesidad y evitar tener que contar con un equipo, el cual es necesario para otras movilizaciones en campo u otros soportes con su respectivo operador. Entonces, se trabajó en un diseño que cuente con su propio sistema de energía, aquí podemos observar la batería, el sistema de control, y el sistema de aire con un compresor para poder realizar la PM en el control del sistema de frenos. Con el equipo de mantenimiento y con el apoyo de todos los entrados en equipo, se utilizó en base de una herramienta para el transporte de materiales, logrando convertir la misma en una herramienta mucho más eficiente para poder sufrir esta necesidad. Se trata de una batería, como lo he comentado, un cable 7 vías, el sistema de interruptores para diferentes equipos de luces, una lámpara auxiliar para trabajos en áreas oscuras o ilusión durante la noche, y en el sitio central, debido a que no pudimos contar con los materiales en su momento, ya que fueron necesitados para los equipos, se alcanzó a contemplar el uso de los tanques de almacenamiento, y un compresor de 11 vueltas en la parte de adelante, con su obra de control y sistema de conexión al trailer. Esta fue la mejora presentada, y el prototipo realizado. Se realizó todo el diseño, entre los tiempos articulados, o el soporte de todo el personal, el programas fue un periodo de acuerdo a lo que se trajo en las prácticas desarrolladas, entre los turnos laborales y descanso establecido para el diseño del plan inicial. Muchas gracias.